Soy Fernando Barrios, el proyecto Ambulante es un proyecto alterno del colectivo Yasas del Sur y consiste en llevar nuestra música, sacarla a las calles y presentarle la música a diferente gente, a todo tipo de gente que transita en los lugares públicos, en este caso en las plazas públicas donde transita todo tipo de gente y en esta intervención unimos fuerzas con Tenor Mafia, que es otro grupo de músicos amigos que colaboran en el colectivo, con Darío Rivera, músico saxofonista, improvisador salvadoreño y Yajaciel Arrocha, un amigo gran saxofonista panameño y pues estamos interviniendo en espacios públicos ya que consideramos necesario como presentar nuestra propuesta y es una buena oportunidad para presentar música diferente a toda la gente que circula en la ciudad y de esa manera reactivar también estos espacios, la vida cultural de los espacios de nuestras ciudades. Pues es importante porque podemos presentar nuestra música a diferentes tipos de personas, podemos ampliar nuestra perspectiva también dentro de la música y de lo que hacemos y también es importante volver a revitalizar, apoderarnos de estos espacios públicos que en realidad nos pertenecen y por qué no pueden suceder este tipo de cosas y poder llevar nuestro trabajo a estos espacios y que más gente pueda disfrutar o no, pero escuchar lo que nosotros hacemos. De esta manera también podemos contribuir a darle un poco más de vida y movimiento a la vida cultural de nuestra ciudad, de nuestra ciudad en este caso de San Salvador que es la ciudad de donde yo soy, pero creo que es importante sacar las propuestas artísticas, presentarlas en estos espacios para poder llegar a más público.